Soy comentario palomo, nacido de la opulencia No brinco, pero me asomo a divisar mis querencias Eres chiquita y bonita, lastima que seas tan loca Pareces una campana, que cualesquiera te toca Dicen que en el mar se juntan aguas de todos los ríos Las mujeres también juntan, primos, hermanos y tíos Dicen que me han de quitar las veredas Por donde ando las veredas, quitarán Pero las querencias cuando La piedra que ha sido bola, no la pongas de cimiento La mujer que ha sido loca, no le trates casamiento Por ahí va la despedida, por la sombra de un capomo Aquí se acaban canentando, versos del toro palomo